Hablamos de las distintas actividades que están enmarcadas en la carrera de diseño y producción de indumentaria en el Instituto Superior Nuevo Siglo. Bueno, hoy queremos mostrarles un poquito acerca de nuestros cursos cortos y talleres que estamos brindando en el Instituto. En este caso, el curso de bordados, donde se trabajan diferentes técnicas y con diferentes materiales. Todos los cursos los llevan a cabo profesionales capacitados en cada área. Se hizo anteriormente un seminario de bordados con hilos y lanas de estilo mexicano, que fue intensivo. En este caso, el curso de bordados dura dos meses, una vez por semana. Como así, otras propuestas como, por ejemplo, curso de moldería y confección de prendas y así, talleres cortitos para aquellos que están interesados en capacitarse. Y también para nuestras alumnas, para que puedan por ahí complementar sus conocimientos relacionados con el diseño, digamos. ¿Cómo marcha, perdón, la carrera de diseño y producción de indumentaria? Bien, están con muchas actividades, sobre todo prácticas, llevadas a cabo dentro del marco de los talleres de prácticas profesionales. Organizando actividades, ya sea aquí en el showroom, para mostrar y comercializar sus producciones, sus marcas. Y, bueno, llevando a cabo un trabajo en conjunto, tercer año con segundo año, que tiene que ver con el desfile de fin de año, donde van a mostrar producciones de alta costura, lencería, sastrería, etc. ¿Ya hay fecha para ese desfile? Parece, no te quiero asegurar, pero pareciera que es el 17 de diciembre, pero por ahí no más. Falta poco. Quien desee inscribirse en esta carrera, ya edición 2017, pero puede hacerlo ahora. Sí, ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2017, así que los esperamos a todas. La carrera, perdón, diseñada en cuánto tiempo? Tres años, dura tres años, es una tecnicatura, los títulos son oficiales, con validez nacional. Consta de 30 materias, de las cuales 11 son promocionales, es decir, prácticas, y 18 son materias regulares y el trabajo de calidad profesional con el que se reciben.